preparando escala de piloto escala de abordaje para abordar práctico que nos dirige hacia la zona del de la entrada al canal de panamá vamos al siman preparando la escala está colocando unos grilletes más fuertes porque los que tiene son un poco débiles ah 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 Buen día, Buen día. Buen día, Buen día. Vean ese avión que va ahí descendiendo hacia el aeropuerto de Tocumén. No se logra ver con claridad. Ahí. No es un ovni. Saludos. Bueno, y nos tocó viajar aquí, en el canal de Panamá, en la lancha pegado al barco. Parabuelo. 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 El avión. El avión. Parabuelo. Experiencia inolvidable. Pasar por debajo del puente de las Américas en lancha. Parabuelo. 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 la despedida Con mi abuela corredera, loco. Saludos de parte de Borriguero de Los Cooks. Saludos. Y ya nos alejamos del barco. Y ya nos alejamos del barco. Y ya nos alejamos del barco. Gracias.